En este vídeo te traigo una comparativa paso por paso y lo más objetiva posible del módulo de SEO local de DinoRank frente a Koyak, una de las herramientas de SEO local más reconocidas y potente también del mercado. Muchos de nuestros usuarios nos preguntaban qué características hace diferente al módulo de SEO local de DinoRank con respecto a Koyak y viceversa, ya que Koyak al ser una herramienta específica para SEO local quizá pueda ser en algunos aspectos algo más técnica y compleja que DinoRank y DinoRank a su vez aportar cosas que en este caso Koyak no tiene. Por lo tanto te animo a que te quedes en este vídeo porque te voy a mostrar paso por paso y con todo lujo de detalles todas sus características frente a frente. Y el primer punto que me gustaría que analizásemos juntos de ambas herramientas es su Rank Map o GeoGrid, que no es más que esa matriz formada por puntos alrededor del negocio donde el negocio evidentemente está en el centro de esa matriz formada por puntos que no es más que el posicionamiento que tiene la ficha de Google Business Profile de ese negocio para cada uno de esos puntos geográficos. Nosotros para comparar cómo es el acceso al GeoGrid de cada una de las dos herramientas vamos a ir indicando por aquí Fisioterapeuta. Vamos a ir indicando por aquí algunos de los datos, la ubicación en este caso que sería esta que indicó por aquí en el Puerto de Santa María y el nombre del negocio que lo comenzamos a escribir y únicamente esperamos a que se nos reconozca. El tamaño de la matriz será el menor posible, es decir formado por aquellos puntos más próximos al negocio que será el de 3.500 metros y le daremos a buscar y ya estoy viendo ya estamos viendo ambos en tiempo real cuánto tarda cuántos segundos en este caso tarda en cargar el mapa y los resultados. Decir por ejemplo por aquí que DinoRank se bebe o se nutre en este caso de los datos que nos ofrece el snack pack, es decir los datos que ve directamente el usuario en el mapa de Google Maps. Está accediendo a los mapas y ya ves que bueno no sé cuánto ha tardado pero alrededor de 10-15 segundos es lo que tarda en cargar este GeoGrid vale con todas las posiciones y todas las pelotitas o puntos que nos indican como digo cuál es el posicionamiento de este negocio para cada una de estas ubicaciones geográficas. En un principio por esta opción que ves por aquí de Rank Map y escáner de mapa podríamos pensar que podríamos acceder justamente a ese GeoGrid por lo tanto efectivamente podríamos acceder a él pero en este caso tendríamos que dar de alta a una nueva localización por aquí yo tengo todo un historial pero vamos a iniciar una localización por lo tanto a diferencia de DinoRank en este caso se nos abrirían diversas ventanas flotantes por llamarlo de alguna manera en este caso tendríamos que darle al nombre del negocio en este caso vamos a poner por aquí Fisio Bahía y le daríamos a buscar vale a diferencia de DinoRank en este caso pondríamos el nombre del negocio no nos lo va a reconocer directamente al igual que hacía por aquí la herramienta de DinoRank vale que nos reconocía en este caso la ficha de Google Business Profile sino que tendremos que dar a buscar y en este caso ves por aquí que nos va a reconocer dos en este caso el mío es este vale el que está situado en la ciudad del Puerto Santa María al igual que yo busqué anteriormente en DinoRank haríamos clic sobre añadir ubicación ya me está diciendo que ya lo tengo porque ya lo incluí anteriormente para hacer algunas pruebas ya lo tengo por aquí en este historial lo seleccionaríamos vale a diferencia de DinoRank en este caso podríamos hacerle clic en este selector vale cuando en DinoRank en este caso si ocultamos por aquí lo tendríamos por aquí en este histórico vale la de verdad es que ninguno tiene en principio ninguna ventaja ni desventaja en este caso sino simplemente diferentes formas de visualizar los negocios por aquí vale una vez seleccionado en este caso tendríamos que añadir por aquí el grid vale de cuántos por cuántos puntos en este caso querríamos el grid en cuanto al tamaño de la matriz en este caso Coyac nos permite tener un tamaño o un radio mejor dicho de 50 kilómetros vale es bastante más amplio que DinoRank pero esto que podría parecer una ventaja de Coyac frente a DinoRank ya me dirás tú que si el factor proximidad es un factor bastante importante para el SEO local tener 50 kilómetros en este caso de radio la verdad que no nos va a favorecer en nada sobre todo porque si ves que si lo elegimos nos va a devolver un radio que si el negocio está situado por aquí en el puerto de Santa María por aquí tendríamos Huelva, Sevilla en este caso por aquí según la geografía española tendríamos por aquí a Málaga y los puntos que estén por aquí tan alejados la verdad es que no nos van a importar demasiado verdad por tanto nosotros vamos a elegir siempre preferiblemente un radio bastante menor en este caso por ejemplo le vamos a dar a por ejemplo 6 kilómetros vale le vamos a dar a un radio de 6 kilómetros y lo que por aquí por defecto ya podíamos elegir en un análisis dentro de DinoRank que es la keyword por la que yo quiero posicionar mi ficha de google business profile por aquí tenemos que incluirla en este hueco de aquí en este cajetín lo cual vamos a poner fisioterapeuta vale y le tendríamos que dar a escanear y una vez le demos a escanear nos va a indicar que vamos a consumir algunos créditos dentro de nuestra cuenta y una vez le demos por aquí a escanear nos va a consumir algunos créditos dentro de nuestra cuenta nos va a avisar le damos a continuar y en unos segundos ya ves que nos va a ofrecer este grid que ya estamos viendo que está tardando unos segunditos al igual que hizo ya DinoRank pero bueno parece que ha tardado algo menos parece que ha tardado en torno a 5 o 10 segundos cuando DinoRank en este caso lo hizo en 10 15 20 segundos tarda un poquito más y a simple vista nos estamos encontrando con algunas desventajas a simple vista y bastante evidentes de Koyak frente a DinoRank porque como te conté en vídeos anteriores DinoRank en este caso ha afinado al máximo para no darnos en este caso puntos sobre el mar verdad porque aparentemente y en la mayoría de los casos nadie va a buscar sobre el mar verdad pero en este caso y sorprendentemente ves que Koyak nos está dando por aquí puntos sobre el mar algo que evidentemente no tiene mucha lógica verdad y además no sólo eso sino que si hacemos un poco scroll por aquí vemos que tenemos una tabla muy similar en este caso en cuanto a los datos que nos ofrece con respecto a DinoRank por aquí ves que tenemos una tabla con las ubicaciones en este caso del total de 61 en cuantas aparece mi negocio y en este caso el de la competencia y al igual que esto Koyak también ofrece unos datos muy similares pero qué es lo que ocurre que a diferencia de DinoRank que si haces clic en este caso dentro de su GeoGrid dentro de cada uno de los puntos todos estos puntos son clicables qué quiere decir eso que si por ejemplo me dice que en esta situación geográfica mi negocio está en el punto número 7 me ofrece en tiempo real y a medida que voy haciendo clic sobre los diferentes puntos me ofrece un top 10 es decir cuál es el top 10 para cada uno de los lugares geográficos desde los cuales el usuario esté buscando dentro de la ciudad y alrededor de la situación geográfica del negocio en cambio qué es lo que ocurre con Koyak que todos estos puntos pese a que me dice cuál es el posicionamiento de mi negocio del negocio que estoy analizando estos puntos no son clicables ya ves que los estoy clicando y la tabla en este caso no cambia ni tampoco cambia nada con respecto a los datos que tenemos por aquí ya ves que sigo clicando y la verdad es que estos puntos no son clicables por tanto esto sería otra desventaja que tendría Koyak con respecto a DinoRank bien DinoRank pues hasta aquí el modo de acceder a los datos de una herramienta con respecto a la otra la verdad es que es bastante diferente aunque creo y en mi opinión que en ninguno de los casos es uno mejor que la otra simplemente son modos de acceder a la información y de introducir la palabra clave y la ficha de Google Business Profile de forma diferente pero sí que hemos notado en este caso dos ventajas de DinoRank frente a Koyak y es que a la hora de acceder al GeoGrid los datos que nos aparecen ya ves que Koyak nos sigue mostrando puntos sobre el mar lo cual no tiene en un principio ninguna lógica y que además cada uno de esos puntos que son el posicionamiento que tiene mi negocio mi ficha de Google Business Profile en cada uno de los puntos geográficos alrededor de donde está situado mi negocio no son clicables que es lo que quiere decir pues sencillamente como hemos visto en el mapa al no ser clicable no me aparece justo al lado ese top 10 que yo voy a querer ver en un principio si en el caso de aparecer en el puesto 5 quiero ver quiénes son esos 4 competidores que están por encima mía para ese punto concreto y de lo visto hasta ahora sacamos una ventaja de Koyak frente al módulo de SEO local de DinoRank y es que el acceso a los datos quizá en Koyak es algo más rápido suponemos que porque se conectan a la API de algún software y eso lo hace obtener los datos mucho más rápido sin embargo en el módulo de SEO local de DinoRank nos conectamos directamente a Google Maps es decir a lo que ve el usuario cuando busca un negocio local por lo tanto pese a los datos dártelos al usuario un poquitín más lento tarda unos segundos más que Koyak en este caso que es más rápido los resultados potencialmente van a ser más fiables o por lo menos más reales bien como de lo visto hasta ahora hemos sacado algunas ventajas más del módulo de SEO local de DinoRank frente a Koyak vamos a sacar en este caso una ventaja que tiene Koyak y que creo que lo hace bastante bien en relación en este caso al módulo de SEO local de DinoRank ya ves que en DinoRank cada uno de estos puntos con estos números es la posición que ocupa mi negocio el negocio que yo estoy analizando dentro de cada uno de estos puntos geográficos y muy importante dentro del top 10 es decir cuál es el posicionamiento dentro del top 10 pero qué es lo que ocurre en este caso para cuando mi negocio en este caso para puntos geográficos como este que ves por aquí en pantalla no están en el top 10 pues que nos aparece un guión es decir cómo se basa en si está o no en el top 10 en el caso de que no esté no te indica más allá del top 10 es decir si por ejemplo yo tengo mi negocio en este punto geográfico en la posición 12 aquí DinoRank no te la va a dar en cambio y como digo como ventaja de Koyak frente a DinoRank por ejemplo para puntos como el que te he señalado antes en DinoRank para puntos como el que te he señalado antes en el geográfico de DinoRank en este caso DinoRank te lo marcaba esta posición 15 esta supuesta posición 15 te lo marcaba con un guión es decir no estaba y no está dentro del top 10 pero en este caso Koyak pese a no estar dentro del top 10 sí que te marca cuál es la posición real es decir en este caso la 15 por aquí vemos por aquí la 13 la 15 la 12 etc etc que en contrapartida si hacemos clic y como te he comentado anteriormente ya ves que estoy haciendo clic y en este caso esta posición 15 no me la demuestra en este caso en ningún top 15 o top 20 por ejemplo entonces sí que es verdad que es una desventaja pero por lo menos a nivel informativo está por encima del dato que nos ofrece por aquí DinoRank que aquí ya de entradas no nos ofrece ningún dato porque no está dentro del top 10 pero en este caso aquí sí que nos informe la siguiente característica pese a no ser una gran ventaja o gran desventaja de una herramienta sobre la otra me parece que es un punto que a nivel visual es bastante interesante vamos a verlo por aquí en pantalla y es que aquí Koyak en este caso de entre los 81 puntos en total de los 81 puntos de este geogrid que nos muestra por aquí en pantalla en el intervalo de las posiciones de 1 a 3 con respecto al negocio que yo estoy analizando tengo 32 puntos que están como digo en el intervalo de las posiciones de 1 a 3 después en posiciones medias lo que califica como posiciones medias de la 4 a la 10 tengo por aquí 45 puntos de los 81 y en posiciones bajas es decir más allá de la posición 11 recuerda que en este caso DinoRank no nos da datos de más allá de la posición 11 por lo menos en el geogrid si en su tabla como vamos a ver a continuación pues nos da que tenemos cuatro puntos vale y otro aspecto a valorar y a ponderar de una herramienta sobre la otra es que en este caso me ha gustado bastante que en esta tabla donde aquí se nos resume toda la información que vemos por aquí en este geogrid por ejemplo en este caso yo mi negocio lo tengo en más de una categoría es decir no tengo en la categoría principal de clínica de fisioterapia pero sin embargo lo tengo en otras categorías por lo tanto me ha gustado bastante que tengan este botón en el que se informa en qué otras categorías está esta ficha de google business profile y por aquí nos muestra dentro del apartado en este caso de las categorías que es otro factor importante dentro del SEO local vale nos muestra por aquí un análisis de categorías a través del cual podemos ir viendo en cuántos puntos según la categoría en la que está el negocio está apareciendo del total en este caso del total de 53 en cuántos puntos está apareciendo según como digo la categoría o subcategoría otra de las funcionalidades que ambas herramientas sí que realizan aunque desde mi punto de vista el módulo de SEO local de dinos run lo hace de una manera algo más cómoda es el análisis no solamente de mi negocio o del negocio que yo estoy analizando en un principio sino de los negocios de la competencia por ejemplo en un principio yo hice clic sobre en este caso fisio sport que es uno de los negocios de la competencia y pensaba que me iba a mostrar su geogrid pero no en cambio lo que nos lleva es a google maps directamente por lo tanto he tenido que buscar entre sus opciones y por aquí tenemos una que se llama análisis de competidores y en este caso si aparte del negocio que yo estoy analizando por aquí si nos vamos por aquí a este top 10 sí que es verdad que haciendo clic sobre cada uno de los restantes negocios nos ofrece ves que cómo va cambiando su geogrid en este caso es el geogrid para cada uno de los negocios de la competencia esto la verdad es que te lo pone bastante cómodo y para mí lo cual supone una ventaja con respecto a kojak es que no tienes que salir de la misma pantalla ya ves que dándole al ojito por aquí ves esta opción que tienes por aquí del ojito ves que aparte del geogrid que en este caso hemos generado del negocio que yo estoy analizando si quiero ver por un momento alguno de los competidores simplemente le tengo que dar a este ojito y sin salir de la pantalla y en unos segundos ya ves que no hemos salido a ninguna otra opción al igual que si lo hacía kojak en este caso vemos el geogrid pero en este caso del competidor bien y hasta aquí ya ves que hemos analizado algunas ventajas que tiene el módulo de seo local de dinorank y algunas de las ventajas que también tiene kojak en este caso va ganando quizás ligeramente el módulo de seo local de dinorank aunque ya ves que hay algunas ventajas que tiene kojak que lo hacen una herramienta bastante potente dentro del nicho del seo local y a continuación vamos a ver un aspecto que a todos nos preocupa hoy en día como es la inteligencia artificial que es lo que ocurre con la inteligencia artificial en esta parte del seo local pues que dinorank utiliza su inteligencia artificial para favorecer sobre todo a todos aquellos consultores o profesionales que estén utilizando su herramienta y que sean algo dummies algo principiantes o que en definitiva no lleven demasiado tiempo dentro del mundillo del seo para qué pues para que dentro del análisis de ese geogrid y de los diferentes datos que hemos estado viendo a lo largo de este vídeo puede ser que no se enteren demasiado bien cómo tienen que mejorar qué acciones tienen que hacer o qué elementos dentro de su ficha de google business profile tienen que potenciar pues en este caso dinorank ha pensado en ese tipo de usuarios y te da toda una explicación ayudado de su inteligencia artificial de qué tienes que hacer paso por paso para mejorar en cada una de las áreas en este caso del geogrid y sobre todo algunas pautas y algunos elementos a potenciar dentro de tu ficha de google business profile para ganar a tus competidores en cada uno de esos puntos en los que todavía no eres el número uno y acercándonos por aquí por kojak vemos que efectivamente no tiene ni rastro por ahora al menos por ahora de inteligencia artificial vale tiene una tabla muy extensa vale hasta la posición 53 pero en este caso de inteligencia artificial no tiene ni rastro vale y en dinorank justo debajo del geogrid y de las tablas del top 10 para cada uno de los puntos vemos que tiene esta sección de inteligencia artificial a través de la cual en base a todo el análisis que ha sacado por aquí de los de las diferentes posiciones y de las diferentes características que tiene mi negocio en este caso para cada uno de los puntos del geogrid nos hace un análisis con inteligencia artificial yo le voy a dar clic y tras unos segundos esto va a tardar unos segundos porque va a ir recopilando todos los datos y toda la información que como te digo ha recopilado previamente en su top 10 y así sucesivamente en cada uno de los top 10 para cada uno de los puntos del geogrid y te va a dar una explicación muy resumida pero a la vez muy detallada de qué cosas tienes que mejorar y tras en torno a 20 25 segundos nos aparece por aquí este texto del que te comentaba que ya ves que además de darte algunas nociones generales y recomendaciones generales a mejorar por aquí que ahora vamos a analizar paso por paso nos ofrece un análisis de cada una de las zonas de la ciudad es decir calle espacios en zona sur avenida moderna urbanización oeste calle atlántico zona periférica y por último algunas recomendaciones generales como ves por aquí que dice que para mejorar el posicionamiento de mi negocio en áreas donde no lidera se debería enfocar en estrategias para posicionarte un poco mejor tienes que aumentar el número de reseñas y mantener la puntuación alta potenciar la presencia actualización constante del NAB es decir hay que fijarse mucho en este factor de SEO local que contribuye a la credibilidad y visibilidad sin embargo en ubicaciones más centradas reforzar la estrategia de proximidad sumado a alguna promoción local podría incrementar la atención al público cercano bien y ya para finalizar llegamos a una sección o característica que es bastante importante para todos los que somos consultores SEO y que va a decantar la balanza entre si elegir una herramienta u otra y en este caso gana por goleada el módulo de SEO local de DinoRank porque pues muy sencillo porque como vas a ver a continuación en pantalla ambas herramientas te ofrecen un informe del estado actual de tu ficha de google business profile pero en cambio el módulo de SEO local de DinoRank te ofrece también aparte de este informe que también te lo ofrece Kojak te ofrece con respecto a todos los rastreos que has ido haciendo supuestamente durante todo ese mes cuál es la diferencia en posicionamiento local en este caso desde principios de mes hasta finales de mes y si nos vamos a la pantalla vemos por aquí que además de todo el análisis que hemos ido analizando valga la redundancia por aquí tenemos esta opción de generar informe a través de la cual si le damos clic en un segundo nos aparecerá y se nos descargará en este caso este informe que pese a ser un informe bastante completo y visual del estado actual en este caso en del geo grid y en cuanto a la tabla con respecto a los demás competidores como te digo no es más que la situación actual es decir por aquí no podemos reflejar y no podemos sobre todo demostrar sobre todo si somos consultores SEO y damos servicios de SEO local no podemos demostrar como digo cuál es la evolución de esa ficha de google business profile que estamos gestionando en cambio si nos vamos al módulo de SEO local de DinoRank vemos por aquí esta opción que es la de exportar informe que ya te la mostré en el vídeo anterior a través de la cual podemos generar dos informes uno que es el del análisis actual que ahora te lo mostraré que es similar al que nos ofrece Coyac por aquí el cual y esto es una pequeña ventajita en este caso del análisis actual y es que podemos configurarlo con nuestro propio logotipo yo te lo voy a mostrar por aquí en este caso ves con nuestro propio logotipo si somos un consultor si somos una agencia etcétera etcétera con todos los datos de manera como digo muy similar vale sin incluir Coyac en este caso la inteligencia artificial pero de nuevo por aquí debajo incluye también su tabla vale su tabla con los datos cuantitativos tanto de mi ficha como de los demás competidores que es lo que lo va a diferenciar pues en este caso como te comento es el informe de la evolución de la keyword a través de la cual con respecto a todos los rastreos que ha sido haciendo a lo largo del mes o a lo largo de los dos meses puedes hacerlo con el intervalo de tiempo que tú quieras vale eligiendo por aquí la fecha de inicio eliges por aquí la fecha de fin le das a generar el análisis y en este caso te ofrece un análisis como éste vale que vamos a ver de principio a fin y no es más y nada menos que la diferencia de cuánto ha mejorado o cuánto ha peorado tu cobertura tu top 3 en este caso te ofrece por aquí datos cuantitativos de cuánto ha mejorado la posición media la posición desde la que iniciaste ese primer informe o ese primer rastreo de esta ficha de google business profile hasta el último informe o el informe fin que has elegido previamente en el paso anterior vale cuánto ha mejorado un análisis de la evolución escrita por aquí porque claro date cuenta que si esto se lo vamos a mostrar a nuestros clientes nuestros clientes van a entender poco nada en este caso van a entender algo por los puntos y por lo y por el código de colores a través de los cuales se van viendo aquí cuáles son las posiciones y cuántas son las posiciones que hemos ido en mejorando o empeorando en este caso pero por ejemplo todos estos datos en este caso no tienen por qué entenderlo por lo tanto esta explicación me parece que cobra bastante protagonismo vale y de nuevo una comparativa de las dos tablas de la de inicio del mes o de la de inicio que tú le diste en el paso anterior vale de en cuántas ubicaciones estás apareciendo del total que en este caso eran que en este caso en 61 cuál es la posición media y con respecto al rastreo final es decir al final del periodo que hayas elegido pues también igualmente una comparativa de en qué punto estás actualmente bueno dinoranker pues hasta aquí ha llegado la comparativa de hoy con qué herramienta me quedaría yo pues evidentemente y como hemos visto a lo largo de este vídeo me quedaría con el módulo de SEO local de dinoranker porque tiene ventajas tan importantes a nivel analítico como por ejemplo el poder hacerle clic sobre cada uno de los puntos del geo grid para ver en cada caso cuál es el top 10 no tiene puntos sobre el mar algo que me parece algo ilógico verdad y sobre todo el tema de los informes ya que si somos consultores SEO y tenemos que dar cuentas a clientes sobre no solamente qué acciones hemos hecho a nivel de SEO local sino qué repercusión han tenido sobre todo favorablemente de cara a mejorar el posicionamiento de su ficha de google business profile nos puede dar en este caso el módulo de SEO local de dinoranker un informe con la evolución en este caso como ha podido comprobar de la palabra clave para su negocio en las proximidades de justo donde está situado ese negocio algo que por parte de Koyak no nos ofrecen por lo menos todavía y únicamente nos ofrecen un informe del estado actual en este caso de su ficha de google business profile en cualquier caso también hemos podido resaltar algunas de las ventajas que tiene Koyak porque es una herramienta bastante reconocida de manera merecida y bastante potente desde el punto de vista del análisis del SEO local en todo caso y si estabas o pesando si contratar una u otra herramienta ya tienes todas sus ventajas y desventajas de la una frente a la otra sobre la mesa y sólo te queda decidir y ahora sí y antes de marcharme quiero avisarte de que desde dinorank vamos de lanzamiento en lanzamiento y tiro porque me toca porque si hace unas semanas hemos estado de lanzamiento con este módulo de SEO local dentro de la herramienta próximamente en las próximas semanas y hasta ahí puedo leer vamos a lanzar un nuevo plugin muy especial para wordpress del cual sólo te enterarás si te suscribes por aquí debajo en el canal de dinorank y le das a la campanita para ser el primero en enterarte de todas estas próximas novedades y ahora sí nosotros nos vemos en el próximo vídeo dinoranker